¡Alto! ¡Con permiso! ¡Al vato! ¡El vato! ¡Alto! ¡Una perro! ¡No se detiene! Al rato te mato ¡Tú! ¡Alto! ¡Ahí se detiene ante mi presencia! ¡Ah, mira! ¡Ya está en la cama! Es que vivimos en la prehistoria Vivimos en un mundo... ¡Huele a sexo! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡Hay herramientas! ¡Hay herramientas, Goku! ¡Ey, tú! ¡Quieto! ¡Uy! Se fue por otro lado ¡Ok! ¡Quieto! ¡Me perteneces! ¡Alto! Bueno, esto sí lo puedo detener ¡Alto! Voy a domarte Bueno, ya te he domado, ¿verdad? Por algo estás aquí ¡Uy! ¡Ey! ¡No! ¿Qué hiciste? ¡Lo mataste! ¿Qué? ¿Por qué está así? ¡Está loca! ¡Acomódalo! ¡Ira, comanda! ¡Ira, comanda! Intenté acomodarlo Ven, ven Intenté acomodarlo Eso es lo que hace la prehistoria En nosotros, muchachos Nos vuelve Nos vuelve Nos vuelve agresivos ¡Cámpialo! ¡Cámpialo! ¡Yo lo sostengo! ¡Yo lo sostengo! ¡Ahí está! ¡No! Está de lado ahora Voy a intentar acomodarlo Préstame eso A ver, voy a intentar acomodarlo ¡Qué pedo! Porque yo no lo puedo mover ¡Ey! ¡Muévete! ¡Oh! 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 ¡Ya casi está bien! ¡Ey! ¡Amigo! ¡Oh! ¡Ya está! ¡Ya está bien! ¡Ya está bien! ¡Ya está bien! ¡Ya está bien! ¡Ya, ya, ya! No hay que moverlo ¡Ay, mi tranquila! ¡Ay, mi madre! ¡Una cazadora! A ver, ¿qué? ¿Pero qué hay más aquí? ¿Qué podemos hacer? Estas herramientas sirven para algo Estoy seguro ¡Ay! ¡No, no, no! Yo no le hago a eso Yo no le hago a eso ¡Ay! ¡No! ¡No manches! ¡Ay, mi! Solo llevamos 5 minutos aquí ¿Cómo te convertiste en eso? ¿Esto es lo que hace la prehistoria por nosotros? ¡A la madre! Seré un caballero Aceptaré mi muerte como tiene que ser Sin resistirme Ya, mátame ¡Aplástame! ¡Aplástame! ¡Muerte por Snusnu! ¡Ah! ¡Hazlo! ¡Muerte por Snusnu! ¡Ser hora de Snusnu! ¡Ah! 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 ¡Qué dolor! ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué rico! ¡El dolor! ¡Ah! La vida de un hombre en la prehistoria Nunca ha sido fácil Día tras día Muchos hombres Murieron por Snusnu ¡Ah! ¡Sí! Tuve Snusnu ¡A la bestia! ¡Están enormes todos! ¡Qué pedo! ¡Aquí puedes conseguir avatares enormes! ¡Ah! ¡Mira! ¡Ahí está el espejo! ¿En la pared? ¡Oh, sí! Volteó ¿Digo qué? ¡Ey! No vean eso ustedes muchachos ¡No! ¡No! ¡Está Coco! ¡Ay! ¡Qué bueno! ¡Wey! Espera un momento Esto no lo vieron ustedes banda ¡Pero atrás! Dice eso ¡A la bestia! Está bien loco Lark we ¿Cuándo podemos solicitar entrar? ¿Cuándo podemos solicitar entrar banda? A Lark Quiero entrar a Lark Sí, se ve chido Se ve chido Lark ¡Ah! ¡Ah! ¡Uf! Estuvo difícil pero lo logré No me mates no Era broma, era broma ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Esperate! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! Ya, ya Me voy a portar bien Me voy a portar bien Seré, 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 seré bueno Ya, tranqui, tranqui, tranqui Voy a, voy a ser un hombre de bien Y voy a recolectar materiales ¿Ok? Ayuda, no puedo salir banda Ayuda, no puedo salir banda Ayúdenme Ayuda Ayuda banda, ayuda No puedo salir de aquí ¡Ah! ¡No! Simulador de sufrimiento Simulador de sufrimiento No, no, no Todo bien, todo bien Eh, no puedo salir Es que estaba muy, eh Está cerrado con llave ¡Ya lo intenté! ¡No puedo! ¡Hala, bestia! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Ya lo intenté! ¡Te lo juro! ¡Te lo juro! ¡Mira! ¡Ya lo intenté! ¡Ya lo intenté! ¡No tengo suficiente fuerza, creo! ¡No lo puedo! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Espera! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Mira! ¡Que me salga! ¡Que me vaya! ¡Pero no puedo salir! ¿Cómo le voy a...? ¡A la bestia! ¡Está enorme! ¡Díganle adiós al Chapulín! ¡No! ¡Si me va a matar, banda! ¡Si me va a matar, banda! ¡Está siendo poseída por el demonio! ¡Si me va a matar, banda! ¡Si me va a matar, banda! ¡No, no! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! 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 ¡Ah! 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 ¡Chutos así de grandes, Víctor! Llegó el E Cha 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 Ya llegó el E ¡Arra! Ba, 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 ba Ba, 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 ba Ya llegó el E